¡Vamos! Mi corazón se ha roto porque te has manchado, pero no te voy a detener. Pasa el tiempo con un bello recuerdo que tengo aquí. No me queda más que levantarme y seguir mi camino, pues sé tú lo quisiste seguir. Escúchame, no estoy llorando por tu piel. Solamente salto las penas del tiempo que estuvimos juntos y que me guardes. Escúchame, no estoy llorando por tu piel. Quiero que no escuches como estoy sufriendo y también me estoy llorando de tu piel. Y me pregunto yo, ¿por qué es tan difícil mirarte pa' ti? Si no te suelto, voy. Mañana cuando te tenga que soltar, hasta mi vida voy a entregar. ¡Prefiero vivir! ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos para ustedes! ¡Fuerra que haya más mudo! Los días que pasan ya los voy contando Y me doy cuenta más de miedo Pero no puede verte tampoco perderte Quiero encuérdate por lo demás Y por eso me guardo ese cariño para la que más Y me doy cuenta más de miedo Y me doy cuenta de lo que te poniste Los años son mucho para que no Y mírame, no estoy llorando por ti Solamente saco las penas del tiempo Que estuvimos juntos y que me guarde Escúchame, estoy llorando por nacer Quiero que tú escuches como estoy sufriendo Y también repitiendo que de tu piel Y mírame Y mírame, no estoy llorando por ti Y mírame, no estoy llorando por ti Y mírame, no estoy llorando por ti